Llegaron dos pistoleros según a comprar ganado Y nunca se percataron del plan que traían formado Que Diana y Mestéreo Fierro ya lo traían programado Vale más que no se oponga, acompáñenos amigos Y córranos a su perro, no vayan a hacerle al vivo Porque a la primer señal, se lo matamos a tiro Cuando se debe una cuenta, nunca se apunta en el hielo Para curtir la gamusa, no debe romperse el cuero Eran muchos los pendientes, que debía emeterio fierro Los a oídos de ese perro, por las noches se escuchaba Y a la gente de la hacienda, un escalofrío llegaba Pero desaparecía, no más al rayar el alba Agentes ministeriales, siguen la huella hasta el cerro Y allá a lo lejos divisa, terrible círculo negro La danza de estos pilotes, que peleaban con un perro Lo habían dejado colgado, no más al subir el cerro La factura fue cobrada, del estado de guerrero Y así termina la historia, y el fin de meterio fierro